Esta semana, en la segunda emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, la NASA autoriza el despegue del Falcón 9 y remonta en la carrera espacial. Bucear sin salir de casa ahora es posible gracias a la realidad virtual. Videollamadas para comunicarse con las personas de la tercera edad durante el confinamiento. Esta semana, en la segunda emisión del NCC. Gracias.